¡Esta es el Eliud! Todos arrancan la ronda final con dos vidas en la línea de salida Eliud Pulido contra Ernesto Cázares. ¿Preparados? Tres, dos, uno. ¡Esta es la ronda final por la primera supermedalla de la temporada! La semana anterior, Aristeo ganó la medalla convencional. Hoy pongo en juego la medalla más poderosa que tiene el Hexatlón, que es la presea transferible. Solamente hay un azul, un héroe, en esta ronda de cinco. Ernesto Cázares contra cuatro rojos, él es la esperanza. De poder colgarse la presea, Eliud sale con mayor velocidad. Ataca la segunda pirámide colgante. Atención que en la primera ronda se golpeó, justo en la penúltima estrella. Y ahora lo hace con mayor cautela. Viene Pulido. Vuela también del otro lado Ernesto. A recoger. No hay todavía aros colgados. Lanza Ernesto a un lado, Pulido muy abajo. Ernesto ya colgó. Y Ernesto puede tomar ventaja. Prepara, tira y lo tiene. El del puerto le quita su primera vida a Eliud Pulido. Bien, bien. Bien, Eliud. Muy bien. Ahora sí, polones. Eliud, ¿cuánto? Sí. Sí. Y también, como que tiraste más tranquilo ahora. Pero sí. ¿No? No, no tiraste tranquilo. No, no tiro tranquilo. Yo lo vi, pero tiro más tranquilo que la vez pasada. Serás de ahora adelante mi mejor amigo. Yo también, Eliud. No, le queda una. Tú también serás mejor amigo. Sí, creo que él le ganó a Yusar. Los mejores amigos. Yusar. ¿Listo contra Luz, no? Uh-huh.